¡Esto es la cumbia del grande! ¡Ay, ay, ay! ¡Equipo, su majestad! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La cumbia del grande! El amor, el amor Es el dedo del amor El amor Es el dedo del amor Gózala 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 Ay, ay, ay Yo, su majestad, su majestad, jalado, jalado Altyazı M.K.